Con la luna en el cielo, me enamoré de ti. Esta noche, con la luna en el cielo, me enamoré con tus besos. Esta noche, con la luna en el cielo, me enamoré de ti. Esta noche, con la luna en el cielo, me enamoré de ti. Con la luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna en el cielo, me enamoré de ti. La luna, 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 me enamoré de ti. 4 5 9 10 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 16 20 21 20 21 ¡Gracias! ¡Gracias!